Y olvido, cuando te miro fijo Y después de explotar contigo Me encanta todo lo que vivimos Y encuentro el camino Y encuentro las sensaciones que quiero contigo Y todavía no le encuentro sentido Es tan fascinante, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame algo dentro Te voy a estar esperando En tus mejores recuerdos De tanto accionar, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame algo dentro Te voy a estar esperando En tus mejores recuerdos Sin tanto más de mirar Ya no hice lo de antes Tu mirada no me habla como el principio de este amor Ya no hay calor Ya no hay ma, 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 ah Y el sudor que me corre por la cara Cansada de intentar, pero todavía aquí Y si algún día pensás que no te quise así Pues vuelvo a los intentos de nuevo por ti De tanto accionar, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame algo dentro Te voy a estar esperando En tus mejores recuerdos De tanto accionar, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame algo dentro Te voy a estar esperando Te voy a estar esperando En tus mejores recuerdos Ya Te voy a estar esperando Que ya no puedo estar así Que nunca has olvidado en mí Ay, que ya no te olvido, baby Te voy a estar esperando Y no me importa Ay, que ya no te crees Que nunca has dado ya Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.